En 1951, Jack Kerouac escribió su novela, En el Camino, y ésta detonó toda una forma de vida a la que se le conoce como Beat. Esta obra fue muy emblemática de lo que se llamó la filosofía Beat y el mundo de los pitnicks. En el show de los libros Corre Tras, Literatura y Carreteras, sábado 19.30 horas. Reconocidos escritores de México nos hablan de los sucesos más destacados del mundo cultural. Nosotros siempre decíamos, bueno, tenemos una tradición larga acá en el norte, y entonces a la hora que mencionábamos a los autores, ellos nos decían, no, pero esos son autores nacionales. Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Julio Torres, Rafael Efe Muñoz. Revista de la Universidad de México, sábado, 20.30 horas. Esta edificación es una de las obras más importantes para su tiempo. Arquitecturas presenta el Centro Municipal de Sainat-Salo, sábado, a las 21 horas. Hace casi un siglo que nuestras más arraigadas características se han retroalimentado a través del cine. El cine nacional le dio una inconfundible proyección al mexicano alrededor del mundo, construyendo una particular identidad a través de sus charros, su música, su lenguaje y sus historias. En la serie La Calle, el Aula y la Pantalla, identifícate con El Mexicano, sábado, 21.30 horas. Un clásico de la cinematografía mundial que nos relata el fascinante proceso de reeducación de un niño selvático. Si yo pudiera hacer venir a este niño a París, me sería posible, en el examinando, de determinar, ¿cuál es el degré de inteligencia y la naturaleza de las ideas de un adolescente, privado de su adolescencia, de toda educación? En el ciclo cine francés, observa a El Niño Salvaje, sábado, 22 horas.